¡Hola chicos! En esta ocasión hoy os vengo a mostrar más coleccionables de Resident Evil 7. Anteriormente subí los coleccionables de los documentos, concretamente el vídeo anterior que subí al canal fueron la localización de los 32 documentos que el juego tiene. En esta ocasión vamos a ver más coleccionables y van a ser, como veis en el título, las monedas antiguas. Son 18 y tengo que decir que esto es bastante importante, que este vídeo solamente es aplicable para los modos fácil y normal. Os preguntaréis por qué. Porque el modo manicomio, que es el más difícil, el nivel más alto de dificultad, pues las monedas cambian, es decir, son más monedas, su localización es completamente diferente respecto a los modos normal y fácil, con lo cual el modo manicomio, olvidaros que esto no sirve, chicos. Con lo cual, si estáis jugando en modo fácil o en modo normal, este vídeo es vuestro, para que sepáis dónde están todas las monedas. Conseguiréis, por supuesto, el trofeo correspondiente que es Confía en el Pelícano, si no me equivoco. Y bueno, pues una vez más, espero que os sirva de ayuda. Y no obstante, si queréis que os suba todas las monedas del modo manicomio, su localización, que son 15 monedas más, si no me equivoco, son 33, como os he dicho antes, decídmelo, ¿vale? Ya que me queda ese modo por pasar y, bueno, pues sí me gustaría subir ese vídeo al canal, mostrando dónde están todas las localizaciones en ese modo, modo manicomio, ¿vale, chicos? Así que nada, espero que lo disfrutéis, que sepáis dónde están estas monedas, consigáis el trofeo de una forma sencilla. Y nada, empezamos, vamos allá. ¡Gracias! ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona, no repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. El nuevo me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. ¡Apártate! Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tubo ya estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? ¡Uh, está encantada! ¡Sí! ¡Calten! ¿Crees que te ibas a ir sin terminarte la pena? ¿Y mi pequeño Ethan? ¿Crees que te ibas a ir sin? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!